Se ve que no te tratan bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se me ha dado cuenta que no te va a perder Que no te compras lo que no te hace yo lo puedo hacer Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esa noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Repítelo nomás Si te falta alguien que te sirva de detesto Para que tú ya lo dejes por completo Vos volverás Y te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo y sufriendo Tú sufriendo teniendo de ti Aprovechas que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Para eso y más Repítelo nomás Si te falta alguien que te sirva de detesto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos